El día del café, nuestro grano tan solicitado además en diversos lugares del mundo, el café. Así que nos vamos a San Isidro con Lisset Dorna. Lisset, esta imagen vale más que mil palabras. Por supuesto María Jesús, tú misma lo has dicho y seguramente allá en el estudio se te está haciendo la agua, agua a la boca, pues estamos hablando de un importante grano que lo tenemos afortunadamente en nuestro país. Recordemos María Jesús, amables televidentes, que son prácticamente dos millones de peruanos los que se dedican a la producción de café y justamente hoy en el marco de este importante día, el Día Nacional del Café, es que se está lanzando el Expo Café 2016. Pero qué te parece María Jesús, amables televidentes, si también vamos a conversar en estos momentos con el director general de negocios del Ministerio de Agricultura, Ángel Manero, justamente para que nos dé no solamente detalles acerca de lo que constituye este importante grano para nuestro país, sino que además trasladarle, digamos de alguna manera, la preocupación de los productores cafetaleros. Ellos reclaman de alguna manera que el Estado pueda ya en esta nueva gestión gubernamental promocionar a nivel internacional el café. ¿Cuáles son las estrategias directamente que se va a manejar desde el Ministerio de Agricultura? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, este día, como cuarto viernes del mes de agosto, celebramos el Día Nacional del Café. Aprovechamos para saludar a los más de 220.000 familias cafetaleras que tenemos en el país. Son 17 regiones, 68 provincias donde podemos encontrar el producto, que le ha dado al Perú muchos títulos mundiales. Tenemos orgullo en tener los mejores cafés del mundo y tenemos también el reto de mejorar la productividad para mejorar los ingresos de los pequeños productores. ¿Cuáles serían esas estrategias justamente para impulsar el nivel de exportación de nuestro grano? Sí, el Ministerio de Agricultura está concentrando todos sus servicios en una plataforma que es Serviagro. Y Serviagro les va a dar desde capacitación, asistencia técnica, financiamiento, seguros, compradores, semillas o plantones mejoradas, en un programa más coordinado. Tenemos que estar más coordinados sector público y sector privado para definir las prioridades, porque el Estado no tiene muchos presupuestos, pero los presupuestos que tiene hay que utilizarlos de manera más óptima y de manera más coordinada con los privados. ¿Cuánto es el presupuesto que se va a manejar para este importante producto como es Serviagro? El presupuesto de Serviagro y del programa Sierra Azul, que son los dos programas insignias, va a tener un presupuesto de 1.500 millones de soles por año. Bueno, otra preocupación también es el tema de las tecnologías. Justamente el año 2009, el 2015, han sido años muy duros para nuestros productores cafetaleros justamente por las plagas. ¿A qué tecnologías apunta el Ministerio de Agricultura de alguna manera a otras estrategias? Porque no solamente es la arroya, sino hay otro tipo de plagas, ¿no? Sí, las plantas son como las personas. Cuando una persona está débil, su defensa se está en baja, te caen todas las enfermedades. Por eso, la arroya ha proliferado en nuestros cafetales. ¿Por qué? Porque nuestros cafetales no están correctamente atendidos. Le falta fertilización, que es el alimento. Entonces, tenemos que promover un programa masivo de fertilización en esquemas orgánicos, porque nuestro café de pequeños productores tiene esa condición de orgánico y ahí tenemos que favorecer esquemas de fertilización masiva, ¿no? Donde el agricultor pueda acceder a fertilizantes orgánicos, donde podamos tener esquemas para financiar esto, pero de manera que tenga un impacto importante en mejorar la productividad, porque estamos en 8 o 10 quintales por hectárea y esto hay que triplicarlo. Y es lo que le va a cambiar de manera importante la vida al agricultor. ¿Y a cuánto apunta en la renovación de cafetales? La renovación de cafetales apunta a completar la meta de 40 mil hectáreas este año. Hay que recordar que tenemos una meta para llegar a 80 mil hectáreas al 2018, ya estamos a la mitad, pero más aún, en el Consejo Nacional del Café queremos evaluar todo esto y ver si podemos ir más allá de las 80 mil y beneficiar de manera importante a mayor cantidad de familias. Antes de culminar, ingeniero, ¿algún mensaje para los productores que se van a congregar en la Expo Café 2016? Sí, invitar a la población este 21 y 23 de octubre al Parque de la Exposición. Van a estar los representantes de los cafetaleros y van a conocer, los que no han podido participar en las anteriores ediciones, lo maravilloso que tenemos en nuestro país. El alma de los cafetales aquí en Lima, muy cerquita para todos. Todos están invitados y esperamos pasar un gran Expo Café 2016 este año. Bien, muchísimas gracias. Entonces, con esta información te damos la alternativa a ti, María Jesús, no sin antes mencionar que el Expo Café 2016 va del 21 al 23 de octubre. Vamos a estudios contigo. Claro que sí, Lisset, gracias. La imagen que nos mostrabas muy rica, deliciosos saludos también al ingeniero Manero del Ministerio de Agricultura y sobre todo resaltar, Lisset, esta fecha, ¿no? Hay cadenas, incluso que el día de hoy van a distribuir su cafecito gratis a todos los peruanos. Esa es la cadena nacional. Y gracias, Lisset, por resaltar la cultura cafetalera. Cada cuarto viernes de agosto es el Día del Café Peruano. Gracias por la información. Y nosotros seguimos por los platos.